Hola, soy Mauricio González, subgerente de Finanzas y Contabilidad de Dictu. Te quiero invitar a participar del sexto curso del programa Desarrollo PYME para que te peines con tu negocio aprendiendo cómo asegurar su éxito a través del manejo de las finanzas. Aprovecha esta capacitación gratuita registrándote en el sitio web de Comunidad Empresas Dentel. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!